qué tal amigos cómo les va buen lunes 12 de noviembre vamos con la milanesa dale ramón como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdas ladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que estén la ley se reparten que hoy se van a sorprender porque nos acompaña un político qué quiere imponer en nuestro país que la ley del arrepentido que está en crimen organizado y que negocian muchas veces los fiscales y los jueces con los narcotraficantes si entregan a la banda se van sueltos o les bajan la pena o les dan trabajo o les cambian el nombre también eso dice en nuestro código penal pero este político lo que quiere es que la ley del arrepentido también también llegue a los políticos y como el movimiento basta ya está haciendo fuerza y llevamos ya un buen tiempo destapando los tarros sucios de esta manga de delincuentes que integran ese sistema político y hablamos de corrupción y hablamos de despilfarros y hablamos de viajes al pedo y hablamos de partidas al pedo hoy nos visita en la verdad de la milanesa la senadora verónica alonso que arrepentida de todas las cagadas que ha hecho hasta ahora y todas las mentiras que ha dicho hasta ahora en todos lados los viajes que ha hecho por el mundo el santo pedo gastando cientos y miles de dólares del pueblo uruguayo del pueblo de pueblo uruguayo del contribuyente bueno está arrepentida está arrepentida y quiso venir acá a la milanesa a conversar conmigo y a contarnos cuál es su propuesta electoral si es presidente de la república verónica buen día veré rica días a todos los uruguayos de cada uno de los rincones del país soy verónica alonso una vez más cerquita de ustedes hay una pregunta que me angustia y me la hago bastante seguido y es por qué los políticos cuando se acercan al poder o cuando están en él se ponen tan distintos al común de la gente se pregunta verónica te preguntas eso vos no sos política no verónica porque hablan de cortar lo que hace el otro pero no miran lo que hacen cada uno de ellos o miran para el costado si es sobre ellos mismos yo no voy a hablar de los otros partidos en particular del frente amplio que ha sido obsceno en sus gastos y despilfarros y por eso también la gente está cada vez más descorazonada más desilusionada de la política lo que te está pasando verónica es que vas a tocar en timbrazo que inventaste que copiaste a los argentinos y que te lo vendieron acá de nuevo porque os ojila y te dejaste cobrar una fortuna para ir a tocar timbre a las casas y te sacan del culo y te dicen lo que son los políticos eso es lo que te pasa verónica porque viviste y vivís en una burbuja igual que todos los políticos te escucho yo me voy a referir a mi partido que está obligado a cambiar este país estamos obligados a corregir esos errores y también cada vez más obligados y comprometidos especialmente a mejorar la vida de la gente bien te diste cuenta que la gente vive como el culo por culpa de todos ustedes que nunca miraron a la gente que nunca lo representaron a la gente verónica y para eso estamos obsesionados pensando cómo cortamos de una vez por todas los abusos de poder atención lo que se viene ahora porque verónica quiere dirigirse a todos los escucha la verdad de la milanesa y tomar para ella el discurso del basta ya la inmensa mayoría de los uruguayos siente que los políticos nos hemos construido una burbuja y vivimos dentro de ella de los días y las burbujas lo que hacen es impedir ver la realidad y la pregunta que me han hecho es algunas veces en las recorridas es los políticos uruguayos viven en una burbuja de privilegios no me excluyo no fíjense ganamos mucho más que la media de la gente escuchen lo que viene ahora porque verónica entró al confesionario entró al confesionario y se va a confesar de los 15 años que lleva colgada del poder después de comprarle una banca al ex senador gallinal escuche tenemos el trabajo asegurado por lo menos por cinco años y algunos están atornillados hace más de 20 o 25 nadie paga por los errores tampoco por las inmoralidades ni siquiera por los delitos y tenemos otra serie de privilegios viajes partidas especiales dinero para la prensa esa prensa que no se compra y muchos otros privilegios bueno al fin ahora necesitamos que venga un cura y que le perdone todos los pecados pero te van a mandar a rezar varios ave maría y varios a padre nuestros tenés más para declarar por eso les voy a anunciar que además de criticar esos privilegios de los políticos voy a hacer cosas concretas que voy a ir anunciando en varias de mis columnas bueno verónica va a renunciar a la partida de prensa va a renunciar a la partida de secretería no va a viajar más por el mundo no se va a colgar políticamente inmundamente como lo hizo con la rañaga para ser la tercera el senado a dedo en una lista sábana y hoy poder sufructar el cargo de senador que más verónica en primer lugar no se pueden votar aumentos en los sueldos de los ministros viceministros legisladores y voy a estudiar mecanismos para regular y contener los sueldos de los intendentes que son también desmedidos y fuera de la realidad y la realidad es que los sueldos no se pueden bajar pero sí se pueden impedir que sigan subiendo cada día más cómo se le puede pedir no a la inmensa mayoría de los uruguayos que hay que achicar el estado y empiezan en primer lugar por los que producen en el país si no comenzamos por arriba por los principales cargos de gobierno del poder legislativo y en consecuencia del poder judicial porque tuvieron la genial idea de encadenar todo sube un sueldo y suben todos tuvieron pero tuvieron tuvieron o tuviste o no tuviste la oportunidad en 15 años en el parlamento de decir esto que está diciendo hoy después que te sacan a patadas en el culo de las casas cuando vas con tu sonrisita y tu pantalón blanco a mentirle a la gente a decirle que vas a cambiar las cosas ahora la quieren cambiar las quieren cambiar porque la gente las va a sacar del culo a vos verónica ya muchos más los van a sacar del culo hablas de gente que hace 25 años está o 30 años colgada atornillada dijiste vos no verónica atornillada fíjense 70 mil funcionarios que entraron todo este tiempo al estado generando un costo de mil millones de dólares anuales y a estas cosas hay que decirle basta decirle basta también al gobierno del doctor la calle tu gobierno donde ingresaron más de 35 mil funcionarios en tan solo cinco años donde puso impuestos a la nafta y a los jubilados eso también decir lo que fue nefasto y que contó con tu aprobación verónica eso además de ahorrarnos mucha plata no en la reduce en reducir el número de asesores de cargos de particular confianza partidas de prensa gastos accesorios que son aumentos de sueldo encubiertos me das asco verónica sabes lo hipócrita que sos me da asco vas a cambiar ahora el discurso para ver si puedes seguir sentada poniendo tu culito en la banca cinco años más sos igual que todos verónica no te hagas la diferente porque eso está igual que todo pero está bien está bien vamos a poner nosotros en práctica la ley del arrepentido querés ser candidata del basta ya verónica ya que hablas como nosotros ya que estás afuera del sistema político y si sos presidenta vas a cambiar todo hay algo mucho más importante que el ahorro de la plata y es animarnos a cambiar estos privilegios eso nos va a dar el respeto la posibilidad y la autoridad moral de estudiar a fondo esos mecanismos para reducir los privilegios en todo el estado y sobre todo empezar a recuperar la confianza y la credibilidad de la mayoría de los uruguayos no vas a recuperar nada de eso ni vos ni todos los chantas que nos han chupado la sangre que vos verónica conjuntamente con la gran mayoría de los legisladores que hace 30 años que están y que hace cinco también que están se suman a ese sistema político nefasto a venderle el alma al diablo con tal de tener todos esos privilegios te encantó viajar por europa te encantó ir a suiza al santo pedo te encantó a inventar invitaciones a congresos internacionales te encantó dejar a gallinal y subirte a la arañaga y pelear para estar en ese tercer lugar te encantó abrir 70 agrupaciones con los evangélicos o con esa esa mafia mafia de poder que te asociaste para poder ganar una interna y asegurar tercer tercer lugar en el sillón del senado a mí no me vas a mentir verónica mira que yo dialogaba mucho contigo y sé cuáles son tus objetivos seguí tocando timbre verónica tocate en brazos te van a seguir sacando del culo a vos y a toda esa manga de sinvergüenza que nos arruinaron la vida a cientos de miles de uruguayos nos arruinaron la vida ahora te hace la arrepentida que vas a hacer arrepentida está buscando simplemente una fórmula nueva de poner tu linda carita y tu linda sonrisa al servicio de conquistar de nuevos votos de ser electa nuevamente de seguir colgada del sistema político que es lo que te apasiona lo que querés y son tus verdaderos objetivos sos una hipócrita verónica seguí tocando timbre que seguramente seguramente alguno alguien te va a abrir nos reencontramos mañana con la verdad de la milanesa que pasen bien yo no quiero más silencio si soy parte de esta historia no perdamos la memoria que es el único remedio que está viva la nación y nos y y y y y y y